Juan, que ya lo sé que esos hermanos de la cuesta maruquesa son unos hermanos de bendición y yo cuando voy, cuando voy me la gozo, me lleno del Espíritu Santo pero Juan, cuando no he podido, no he podido, Juan Pues todos esperándote, pastor Pues todos esperándote, además, pastor, hoy tampoco has estado en el culto ¿Qué ha pasado? Tampoco has ido al culto hoy, pastor No he podido, Juan, porque me pilla el mercado y me lo digo Mira, ¿sabes lo que tengo, pastor? Que no tienes carga, pastor Mira, Juan, mira, me mancho porque... Por la iglesia Mira, Juan Ya no tienes carga, pastor Perdóname, Juan, mira, me voy porque te voy un poco... Ni hace vigilia ni nada, pastor Ahora, a mí es decir mucho, pastor, pero luego una fecha Y a su nombre, Gloria Gloria al Señor Yo voy a predicar una palabra, queridos hermanos, en esta tarde Y todos los que me estés escuchando Es una palabra, Aleluya Que tenemos que vivir un evangelio como Dios nos manda No podemos vivir un evangelio, Aleluya Amén Dice la palabra del Señor, Aleluya Yo simplemente, Aleluya Voy a leer unos rótulos, Aleluya Y luego voy a entrar en la palabra del Señor Dice en Efequiel, capítulo 7 Y verso 7 Dice el rótulo El fin viene Sobre los cuatro extremos de la tierra Amén Quiero decirte, Iglesia del Señor, en esta tarde Que Dios viene Amén Que Dios viene pronto Amén Cuando me están esperando conmigo Y dítenme fuerte, Amén Amén Pero dice en el versículo 7 He aquí Yo vengo pronto Bienaventurado El que guarda Las palabras De esta profecía Que están escritas En este libro Dice la Biblia En Apocalipsis, capítulo 22 Verso 12 Dice He aquí Yo vengo pronto Y ganador conmigo Para recompensar a cada uno Según sus obras Amén He aquí Yo vengo pronto Quiero decir Iglesia de Dios En esta tarde Dios viene pronto Amén Pero nosotros, hermanos No podemos vivir Un evangelio a nuestra manera No podemos vivir Un evangelio a nuestra forma No puedo, hermanos Andar como quiera No puedo hacer la vida que quiera Quiero decirte algo Él viene pronto Con Dios nos acuerda Él está a las puertas Él me puede, hermanos Si vengo a Dios en él Quiero decir mi gracia Y voy a ser muy claro En esta tarde Hoy me pido en el nombre del Señor De que hagas un esfuerzo en tu vida Hoy, si viene Dios Si tú no estás preparado Perdóname Viene el Señor Y te quedas Yo no puedo vivir Un evangelio a mi manera Hoy vengo al culto Y hago una vida santa Y mañana me voy a casa Y empiezo a tener una vida A mi manera Empiezo a tener una vida Como yo quiera Y no lo decimos Al pastor lo puedo engañar Pero yo que digo en esta tarde Me puedes engañar a mí Puedes engañar a toda la iglesia Pero Dios Yo como pastor Puedo engañar a mi hermano José Como siervo de Dios Puedo estar engañando a mis hermanas Puedo estar viviendo la vida Puedo estar viviendo la vida Que mis hermanos no lo saben Pero quiero decirte algo Con Dios no se puede robar Dios viene pronto Y si yo estoy viviendo una vida Incorrecta Estoy viviendo la vida A mi manera Estoy practicando De lo que yo quiera Quiero decirte algo Dios viene Y si yo estoy haciendo estas cosas Yo también me quedo Mira No importa que seas pastor No importa que seas un editarón No importa que seas una oveja Hoy Delante del Señor estamos Quiero decirte Prepara tu vida Cristo viene pronto Cristo viene pronto Cristo viene pronto Dice la palabra del Señor En aquí yo vengo pronto Y mi ganador conmigo Para recompensar a cada uno Según sus obras Hay algunos que decimos Si yo soy buena persona Quiero decirte algo Tus obras no me salvan Mis obras no me salvan Dice la Biblia Que las obras del hombre Son como trapo De inmundicia Nuestras obras No salvan Saben lo que salvan Vivir una vida Llena Del poder De la unión De la respaldo De Dios Saben lo que te salva Vivir una vida De la verdad con Dios Amén No jugar con el evangelio No estar pecando Hoy Mañana no Hoy vengo el culto Hoy vengo el culto Hoy vengo el culto Hoy me enredo con los negocios De la vida Hoy me enredo con los negocios De este punto Dejo la vida de Dios A un lado Me aparto a un lado Hoy quiero decirte algo Dios viene Sobre los confines de la tierra Amén ¿Por qué? Se levantarán reino Contra el reino Dite la palabra del Señor La suegra Se levantará en contra de la nuera La nuera Se levantará en contra de la suegra El Padre El Padre Se levantará en contra del Hijo El Hijo Se levantará en contra del Padre Hoy te invito A que no vivas un evangelio Pobre A que no vivas un evangelio De tu manera Hoy te invito Que te prepares Cristo quiere Cristo quiere Cristo quiere Cristo quiere Dite la palabra del Señor Que serán de aquellos Que cuando venga la venida del Señor Se quede Que serán de aquellos Que cuando venga la venida del Señor Se quede Dite la Biblia hermanos Que habrá gran angustia Los que se queden Pidirán la muerte Pero la muerte no hallará No huirá de ellos Quiero decirte algo Hoy Más que nunca Tenemos Que vivir Un evangelio Transparente Un evangelio Vendadero Un evangelio Lleno Del poder De Dios A mí me podrás irmeñar Y yo te pondré A ti Pero a Dios no hay que engañe A Dios no hay que engañe A Dios no hay que engañe Hoy no hay que engañe Hoy en esta tarde Hoy en esta tarde Te invito Hacia los mules Para tu vida Y te empieces A mirar por dentro A ver si verdaderamente Si el Señor viniera Si el Señor viniera Y Dios Yo voy a hacer una pregunta A la iglesia Y quiero que me contestes En esta tarde Piensa en tu corazón Piensa en tu mente Si Dios viniera Tú me marcharías con él Amén Yo digo que me voy con él Amén Yo me voy con él Amén ¿Sabes por qué? Porque yo soy el pastor de la iglesia Por eso yo me voy con él Amén Por eso yo me voy con él Amén Por eso yo me voy con él Amén Y el hermano Juárez Como siervo de Dios También se va con él Amén Nos vamos con él Iglesia Amén Nos vamos con él Amén Por una eternidad Amén Por una eternidad Amén Por una eternidad Amén Amén Aleluya Nos espera un cielo glorioso Amén Amén Dice la Biblia Glorioso Glorioso Y con esto voy a finalizar Amén Para los que se van con él Dice la Biblia Que un día Aleluya El Señor Se presentará delante de ti Amén Gloria a tu nombre de Jesús Y vendrá por ti Amén Y te presentarás delante del Señor Amén Y el Señor en ese libro Es un libro grande que él tiene Es un libro grande Allí está tu nombre Amén